La Meñongas Oye, Noruego ¿Qué pasó, milloní? Oye, ¿no ves a mi papá muy raro, güey? ¿Eh? ¿Cómo? No sé, güey, está rarísimo Ahorita está en el baño rasurándose los huevos, cabrón No entiendo nada ¿En serio? Sí, güey ¿Y qué? O sea, totalmente depilado O sea, sin... No importa eso, Noruego Está rarísimo, güey No mames, el que está rarísimo es el abuelo, cabrón Sí, como que he notado algo... Ahorita hace rato llegamos y te abrí la puerta y me dijo gracias, cabrón No mames Gracias, me dijo Está que raro, cabrón Oye, Noruego, te quería pedir un favor, güey No te quieras, mi Johnny Es que mañana supone que mi papá tiene que ir al colegio Pero no quiero que vaya, güey Está bien raro, a ver si puedes ir tú mejor Claro, mi Johnny, siempre ha sido mi sueño ¿Voy a ser como profesor o qué? No, 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 profesor Vas a hablar de... Profesor, Noruego, ya me vi, mi Johnny No, no, no tanto Voy a dar mi clase de historia, Johnny No, no, Noruego, no importa Les voy a hablar de cuando ganamos nuestra independencia contra los pinches chinos, Johnny A manos del doctor José López Portillo Cedillo ¿Sabes qué, Noruego? Me acaban de hablar que ya no tienes que ir Ay, Johnny, tú siempre tan bromista, güey Ni sonó el teléfono, güey Ahí voy a estar mañana, seguro No, Noruego, ¿en serio qué? ¿Qué pedo? ¿Abuelo? Abuelo ¿Qué te pasa, abuelo? Abuelo, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, abuelo? Nada, nada, estoy triste Abuelo Abuelo ¿Me estás llorando? ¿Qué pedo? Yo me voy a mi cuarto ¿Qué pedo, cabrón? Abuelo, ¿qué te pasa? Abuelo 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 No mames ¿Qué está pasando? ¿A dónde vas, abuelo? No mames ¿Qué pedo? Algo está pasando, Noruego, está rarísimo esto, cabrón Ya sé, Johnny, pero es que no entiendo por qué ¿Qué pasó, muchachos? No mames ¿Ya vieron al nuevo miembro de la familia? Pa, por favor, vístete, güey, súbete los pantalones ¿Qué haces, Gaspar? Cállate, pendeja, le estoy presumiendo mi nuevo pito No mames No entiendo nada Ni un bebé recién nacido tiene menos pelo ¡Da madre! Gaspar 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 Yo estoy muy contento Haciéndole siempre hacerme Yo estoy muy contento Gaspar 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 ¡Gaspar! No mames, ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡Y yo no soy Gaspar! ¿Qué haces, cabrón? Deja de chingar. ¿Cómo que no eres Gaspar, güey? Si estás ahí. Ah, no, no, este, sí, solo. Lo que pasa es que yo... ¡Estás ahí! ¡No entiendo nada! Bueno, pues hasta mañana, abuelo. Hasta mañana, Johnny. Oye. ¿Qué onda, abuelo? Quiero que sepas que tal vez estás viviendo algo raro con tu padre, pero... ¿Qué? ¿De qué hablas? Estate tranquilo. Tú sabes que puedes contar conmigo en lo que necesites. No, mames, abuelo. ¿Qué te pasa? En serio, Johnny, ya sabes que te quiero mucho. Es neta, abuelo. ¿Estás bien, güey? ¿Sabes qué es lo más importante en mi vida? Abuelo, te está dando un derrame cerebral, güey. Hasta mañana, Johnny. Ya me voy a dormir. ¿Cómo? ¿No te la vas a jalar? ¿Cómo que me la voy a jalar? Pues te la jalas todas las noches antes de dormirte, abuelo. No mames. Dices que es como terapia para ti. No mames. Acuérdate. No, no, hoy no. Me la voy a jalar, yo creo. No mames. ¿Qué le pasa? Es por eso que es difícil juzgar a Porfirio Díaz en un contexto histórico, chicos. Por un lado tenemos... Increíblemente, Albert Einstein murió sin saber exactamente lo que había descubierto. Él nunca supo la profundidad de lo que... Irónicamente, Hitler pensó que él estaba creando la raza perfecta. Pero no fue hasta el final de su rellenado que nos dimos cuenta que lo que estaba creando... Sí, claro que hay veces que yo me pregunto cuál es el significado de la vida. Cada uno de ustedes, muchachos, tiene que saber por qué va a pelear en la vida. Es claro que me río. ¿Cómo vas a comparar a los artistas plásticos de la Edad Media con los íconos del Renacimiento? Este me hace una... El cáliz de la flor está formado por un grupo de estructuras llamadas zépalos. Qué interesante, ¿no? Tiene forma de copas. Pues ese es un punto de vista no muy objetivo, diría yo. La ciencia es la esencia de la vida. Hay que aprender a caminar antes de correr, muchachos. Claro que no, mi vida no ha sido fácil, pero aquí sigo, chavos, dándole duro. Hasta el día de hoy no se sabe cómo construyeron las pirámides. Echen de ganas, estudien, chavos, porque... ¡Noruego! Espérame, Johnny, espérame. Espérame, Johnny, espérame, cabrón. Es que... ¡Noruego, güey! ¡Echán de ganas, cabrón! ¡Noruego, despierta! Estudien, cabrón. Estudien un chingo. ¡Noruego! ¡Noruego, despierta, güey! ¡Estás dormido! ¡Eh! ¿Qué pedo, cabrón? ¿Dónde estoy? Estás en mi clase, Noruego. Venís a dar una plática y te quedaste dormido, güey. No sé qué estás soñando, qué estás gritando. No mames. Es en serio, Noruego. Ya da la plática, güey. Pero les enseñé historia y las matemáticas, Johnny. No, no, no dijiste nada, Noruego. Llegaste y te quedaste jetón en la silla, güey. ¿Neta? Sí, Noruego, ya di lo que sea para terminar con esto, por favor. Te lo pido, güey. Bueno, pues ahí voy. Échale ganas, Noruego. Tú puedes, como en tu sueño, cabrón. Lección 1, muchachos. Historia. Ay, ¿qué les pasa, cabrones? ¡No mames! ¡Ches putos! Abuelo, esto ya no está cagado, güey. ¿Qué hacemos, cabrón? Al rato platicamos, pendeja. Voy a coger. No mames, abuelo. ¿Con quién? Con quien sea, vale madres. No mames, abuelo. Y no voy a usar condón. No mames, abuelo. Vas a dejar todo infectado a mi cuerpo, cabrón. Ni pedo. Voy a tener que bañarme en ácido cuando nos cambiemos, güey. Bueno, pues ya me voy, cabrón. Para nada, no te vas, abuelo. Tenemos que ir con Don Sebas, güey. Él nos puede cambiar. ¿Cambiar de qué, güey? ¿Cómo sabes? Él es como brujo, güey. Vamos con él. No mames. Hay que darle una oportunidad, abuelo. Ok, pendeja. Entonces lo que me están diciendo es que usted está en el cuerpo de usted. Sí, sí, así es, Don Sebas. Está bien. Voy a necesitar que los dos cierren los ojos. No mames, pendeja. ¿Qué hacemos aquí, cabrón? Tranquilo, abuelo. ¡Cierren los ojos! ¡Cierra los ojos, abuelo! ¡La madre! Ahora repitan lo que yo voy a decir. No mames, Gasparcito. Abuelo, por favor. No mames, yo no voy a hacer eso, pendeja. Igualito, como yo. Cántenlo, cántenlo. Ni de pedo. No mames, abuelo, por favor, cabrón. Ya no me quiero quedar así. ¡Perra madre! No mames, es una mamada, pendeja. No mames, ya no voy a hacer esto. ¡Cállate! Ya no voy a hacer esto. Por favor, ahora voy a... Muy bien, ya se limpiaron de los espíritus malos. ¡Límpiame esta pendeja! Abuelo, no mames. Ahora lo que tienen que hacer es lo siguiente. No mames. No mames. ¿Qué es eso, don Sebas? Es una rana. Ya vimos que es una rana, don Sebas, pero ¿para qué la queremos? Uno de ustedes la va a tener que matar y el otro va a tener que chuparle el pito. Eh, no mames, don Sebas, yo creo que puede haber otra... ¡Yo la mato! No mames, abuelo. Ahora tú le chupas el pito, pendeja. Don Sebas. Si usted le chupa el pito y la rana re juguita, ustedes volverán a sus personalidades originales. No mames. A chupar, pendeja. ¡Tambadre! Ay, cabrón, estás... ¿Sabe cómo es saladito esto? ¡Sóblele los huevos, Gasparcito! ¡Sóblele los huevos! ¡Cállate, abuelo! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ya está bien con eso, Gasparcito! ¡Puta, qué asco! Pues que se la chupe un poco más, no, Don Sebas. Ahora tiene que revivir la rana. ¡Despierta, ranita! ¡Despierta, ranita! ¡Despierta, ranita! ¡Despierta, pendeja! Algo está bajando que no está despertando la ranita. ¡No mames! ¡No mames, entonces no sirvió! ¡Entonces le chupé el pito a una rana para nada! Aparte tenía el pito más grande que el tuyo, Gasparcito. ¡Puta madre! ¡Bien!